hola qué tal amigos nuevamente cómo están espero que estén muy bien bueno pues en esta clase nosotros vamos a ver cómo transportar una canción en acordeón de botones transportar una canción siempre es un tema muy complejo y algo que les intriga a muchos acordeonistas y no solo acordeonistas a cualquier instrumentista hay personas que son muy hábiles a la hora de transportar una canción sobre todo aquellos que tocan en grupos para fiestas en donde les piden una canción y tienen que tocarla inmediatamente entonces tienen que pensar en qué tonalidad la van a hacer si no se la saben en esa tonalidad tienen que transportarla prácticamente en el momento entonces este no es un proceso fácil no crean que esas personas que aprenden a transportar o que saben transportar muy rápido lo hicieron así de la noche a la mañana o que en ese momento les llegó la iluminación y pudieron hacerlo no realmente es un proceso muy largo estas personas están acostumbradas a hacer eso a estar analizando cómo pueden tocarla en diferentes tonalidades por si se presenta la ocasión dominan muy bien sus escalas dominan muy bien sus intervalos terceras sextas dominan muy bien sus acordes entonces es un proceso que realmente puede llevar muchos años sin embargo si ustedes lo practican diario si ustedes al menos cada semana intentan sacar una nueva canción pero pasándola a diferentes tonalidades o no sólo una canción incluso podrían tocar un pedacito un arreglo nada más y ese llevarlo a diferentes tonalidades en su acordeón y esto les va a desarrollar esta habilidad para poder tocar esta canción así que bueno yo les voy a dar algunos consejos hay muchos más consejos pero bueno trataré de sintetizar en esta clase los consejos más importantes para que ustedes aprendan a transportar una canción al menos en las tonalidades básicas de su acordeón sin embargo esto es perfectamente aplicado también a las tonalidades extendidas así que bueno pues espero que les sirva esta clase y vamos a comenzar muchas gracias muy bien pues antes de entrar en materia vamos a ver cuatro puntos importantes cuatro puntos que me parecen realmente esenciales para poder hacer la transportación de un tono a otro de una canción si para que no andemos ahí buscando entre las ramas y que no me salga nada voy a dar cuatro puntos cuatro elementos que ustedes deben de conocer antes de intentarlo para que sea mucho más fácil y que no pierdan tanto tiempo al principio va a ser difícil pero si ustedes tienen estos cuatro puntos va a ser mucho más fácil entonces punto número uno si debemos de tener algo que transportar puede ser una introducción puede ser un arreglo puede ser no sé cualquier cosa que ustedes ya toquen aquí lo pueden hacer pueden transportarlo a diferentes tonalidades entonces en este caso para esta clase vamos a utilizar las mañanitas uno de los ejemplos más sencillos pero que además es muy útil porque es muy bueno tocarlo en diferentes tonos porque depende del cantante o depende a quién van a acompañar que es la tonalidad en la que lo van a poner no entonces vamos a utilizar nosotros como base las mañanitas en tonalidad de si bemol mayor entonces esa va a ser nuestra base y de ahí ya podemos pasar al punto número dos muy bien el punto número dos es conocer la escala hacia donde yo quiero transportar si de la tonalidad específica hacia donde voy a transportar por ejemplo yo hable de la tonalidad de si bemol mayor esa va a ser nuestra base pero en esta clase vamos a abordar también tonalidad de fa mayor y tonalidad de mi bemol mayor que son las tonalidades básicas para un acordeón como este que es acordeón de fa entonces nosotros tenemos que sabernos nuestra escala y en las diferentes modalidades no escala diatónica escala en terceras escala en sextas tanto abriendo como cerrando recuerden que ya aquí en el curso ustedes tienen todo ese material o sea tienen la explicación de cómo hacer la escala diatónica abriendo y cerrando cómo hacerla en terceras igual abriendo y cerrando también en sextas entonces eso es muy importante que ustedes ya tengan en consideración si ustedes no se saben la escala de la tonalidad a la cual quieren transportar pues simplemente igual van a andar por las ramas no les va a salir van a perder demasiado tiempo entonces primero dediquen tiempo a prenderse su escala en tal tonalidad para que no se les complique demasiado a la hora de transportar punto número tres otro punto muy importante es conocer los acordes que lleva la canción las armonías muy bien entonces si yo conozco los acordes en la tonalidad original yo también voy a saber qué acordes lleva en la nueva tonalidad a la cual la voy a transportar si por ejemplo en este caso las mañanitas utiliza simplemente tres acordes que son el primer grado el quinto grado y por supuesto el cuarto grado entonces yo ya tengo esa idea en si bemol primer grado si bemol en el quinto grado sería así do re mi fa mayor ok y en el cuarto grado sería si do re mi bemol mayor entonces esto ya lo puedo ocupar para ver cuáles son los acordes en la nueva tonalidad a donde yo voy a transportar esto con dos objetivos uno si ustedes tocan los bajos pues a ver que con qué acordes van a acompañar si no tocan los bajos para que le pidan a un amigo suyo con la guitarra o con el bajo sexto que los acompañe y en caso de que los no sepa pues el nombre de los acordes porque también pasa que a veces quienes tocan guitarra o bajo sexto no no conocen los nombres de los acordes es raro pero si sucede entonces que ustedes los puedan guiar que les digas ah mira toca aquí este acorde y luego aquí este otro entonces por eso es muy importante que ustedes conozcan la armonía de las canciones para que ustedes puedan pues guiar a quien los va a acompañar o ustedes mismos se puedan acompañar con los bajos y punto número 4 y punto número 4 es siempre referenciar alguna frase musical de la que ustedes vayan a transportar todo esto por supuesto ya lo veremos ahorita que que hagamos el ejercicio ya tocando pero bueno para que para que les quede claro tener la referencia de la tónica es muy importante tener como referencia la tónica en donde nosotros estamos tocando de la tonalidad específica si y de ahí partir para ver si la frase musical que yo voy a estar transportando empieza a no sé arriba una nota o una tercera arriba o no sé si va ascendiendo si va descendiendo pero siempre siempre nuestra idea va a ser tener como referencia la tónica porque así va a ser mucho más fácil poder transportarlo a la nueva tonalidad si yo ubico la tónica en la tonalidad que yo ya conozco y ubico la tónica en la tonalidad nueva va a ser mucho mucho muy fácil hacer la transportación de alguna frase musical o de una introducción completa lo que ustedes quieran transportar pero realmente esto les va a ayudar mucho esto lo vamos a comprender por supuesto ahorita que ya hagamos el ejercicio entonces bueno pues ahora sí vamos manos a la obra bueno ahora sí vamos a aplicar los puntos que vimos en la parte anterior entonces lo primero es pues tener algo que transportar en este caso lo que vamos a transportar son las mañanitas entonces vamos a verlas entonces esa es mi base eso es de donde voy yo voy a partir las mañanitas solo la introducción en tonalidad de si bemol mayor un acordeón de fa vean pero les voy a preguntar algo que pasa si yo quisiera transportarlo a tonalidad de do mayor que hacemos tarán pues simplemente cambio de acordeón voy a un acordeón de sol y entonces ya la estoy subiendo automáticamente un tono tocando exactamente las mismas posiciones vean entonces ya así de simple lo estoy exportando un tono arriba parece un chiste pero no lo es, esta es una de las ventajas que nos ofrece el acordeón de botones diatónico y ustedes toman un acordeón de mi lo estarían transportando a tonalidad de la mayor exactamente con las mismas digitaciones pero bueno esto no es lo que nos atañe en esta clase vamos a ver cómo transportarlas con el mismo acordeón de fa a las diferentes tonalidades muy bien ahora sí vamos a ver cómo las transportamos a las tonalidades básicas dentro del acordeón de fa ok entonces veamos el segundo punto que nosotros dijimos es conocer la escala de la nueva tonalidad muy bien en este caso vamos a empezar con la tonalidad de fa mayor bien vamos a transportar de si bemol a fa mayor entonces recuerden que ustedes ya se deben de saber su escala diatónica en terceras en sextas para este caso en particular pues toda la introducción está compuesta básicamente en terceras así que bueno con las terceras basta aquí tengo fa, sol, la, si bemol, do, re, mi natural y fa la idea es que ustedes se la sepan abriendo cerrando no lo voy a hacer aquí para eso ya están las clases específicas ya saben entonces para que ustedes vayan la revisen y la puedan las puedan dominar abriendo cerrando diatónicas terceras y sextas pero bueno ese es el primer punto conocer ya su escala la escala a la cual van a transportar en este caso va a ser fa mayor hacia donde vamos a hacer el ejercicio muy bien el siguiente punto tiene que ver con los acordes dijimos y punto número 3 con los acordes que lleva la canción en este caso como ya habíamos comentado tenemos acorde de primer grado por supuesto estábamos en si bemol mayor entonces primer grado si bemol mayor quinto grado si bemol do re mi fa mayor no y cuarto grado si bemol do re mi bemol mayor esos son sus tres grados entonces vean cómo empieza aquí entonces empiezo en quinto grado luego cuarto grado entonces vamos a la nueva tonalidad fa mayor su quinto grado sería fa sol la si do ok entonces tendríamos que acompañar con do mayor primero y luego su cuarto grado fa sol la si bemol muy bien eso serían en principio los grados con los que acompañaríamos ese pedacito que vamos a empezar a transportar entonces más o menos para que tengan idea entonces a usted le dicen a su guitarrista a su bajo sexto o ustedes mismos a ver acompáñame en do mayor para la nueva tonalidad cuarto grado que sería si bemol muy bien entonces ya tienen una idea de cuáles son las armonías que van a seguir y viene el cuarto punto ahora sí vean cuarto punto este es súper importante tener la referencia de la tónica vamos a referenciarnos en la tonalidad original que era si bemol mayor aquí está la tónica si bemol la introducción empezaba apenas aquí arriba o sea arriba de la tónica en este caso si bemol empezaba en el do y mi bemol ok terceras entonces empezaba aquí de ahí vemos que tiene una una parte descendente y luego otra ascendente entonces bueno vamos a ver la nueva tónica que damos fa mayor aquí está tónica estoy basándome en terceras bien entonces aquí está la tónica fa la entonces lo mismo vamos a ver dónde está la nota de arriba o sea fa la sol si aquí entonces aquí debería de empezar en mi nueva tonalidad apenas una nota arriba de la tónica entonces fa so fa la sol si aquí entonces y hago ese descenso ya ya va sonando ven y terminar en la nota donde empecé aquí ahí está esa primera frase nuevamente pero entonces como es muy importante basarnos en la tónica nuevamente hago la original aquí estaba mi tónica empezaba aquí ahí está continuo aquí es donde voy al cuarto grado y así a un arpegio entonces para esta nueva tónica puede funcionar exactamente igual lo del cuarto grado cerrando vieron mientras que acá era aquí tengo entonces si toco toda esta frase y luego el arpegio muy bien entonces todo todo esto lo base sobre la tónica para ver dónde dónde voy a empezar y luego el oído también dejo que haga su trabajo que me vaya guiando un poquito cómo conducirme por supuesto siempre y cuando yo tenga ya el conocimiento de la de la escala nunca toqué notas que no estuvieron dentro de mi escala en terceras en la nueva tonalidad vamos con la siguiente parte veamos primero la tonalidad original que era así entonces aquí empecé dos notas arriba de la tónica aquí está mi tónica si bemol luego do y luego re entonces aquí empiezo y vean hago primero una partecita descendente y luego regreso hasta la tónica quise decir ascendente es decir hacia el agudo y luego ya desciendo a la tónica bien ahí está entonces en la tonalidad original vamos a checar en la tonalidad nueva entonces aquí tengo el fa aquí entonces voy a voy a irme dos notas arriba entonces tengo fa una y dos aquí entonces hago aquí empiezo la nueva frase primero una parte ascendente y regreso hacia la tónica ahí ya vieron y ve y vamos buscando lo demás ahí está puras notas de la escala ahí ya estoy sobre el primer grado eso también es importante decirlo ahí está transportada esa nueva frase muy bien y vamos con la última frase aquí en la tonalidad original era vamos a ver a qué distancia se encuentra de la tónica se encuentra una quinta uno dos tres cuatro cinco aquí entonces empezamos en una quinta arriba de la tónica en este caso estamos en si bemol voy hacia el fa y mi objetivo es regresar a la tónica ok así incluso aquí cerrando muy bien pues vamos a hacer lo mismo para la tónica entonces la nueva tónica que es fa mayor entonces una quinta fa sol la si y do entonces aquí está la quinta y a partir de aquí voy a empezar a descender hacia la tónica vieron así de sencillo y pues igual puedo hacer cerrando esa parte final ahí está finalmente acá en la tonalidad original hacia este arreglo bien empezaba en la tónica acá en do si bemol en este caso perdón y luego va descendiendo entonces aquí igual voy a ubicar la tónica fa la do fa la do y fa aquí entonces aquí empiezo y hago el mismo arreglo empezando ahora en la nueva tónica y ahí está ya transporte toda la canción a la nueva tonalidad vamos a escuchar cómo suena bueno pues ahí está ahora sí transportada a la tonalidad de fa mayor que pasaría si estas mismas posiciones estas mismas digitaciones las toco en un acordeón de sol pues entonces la transportaría inmediatamente a tonalidad de sol mayor con el simple hecho de cambiar de acordeón verdad ya no lo voy a hacer entonces vamos a ver por último cómo transportar a tonalidad de mi bemol mayor sin embargo ya no voy a profundizar tanto voy a ver los mismos elementos pero bueno vamos a hacerlo un poquito más dinámico para que la clase fluya entonces bueno lo primero primer punto ya saben el primer punto es saber nos la base ya la tenemos tanto en si bemol como en fa mayor ahora el segundo punto conocer su escala ya ustedes ya doy por sentado que conocen su escala de mi bemol mayor y que la pueden tocar abriendo cerrando primera octava segunda octava diatónica terceras sextas etcétera tercer punto los acordes aquí si es importante entonces primer grado de mi bemol mayor pues mi bemol mayor segundo quinto grado sería mi bemol fa sol la bemol si bemol entonces quinto grado si bemol mayor cuarto grado la bemol mayor de acuerdo entonces tenemos esos que son nuestros grados para esta nueva tonalidad recuerden la primer frase la tonalidad original empezaba apenas una nota arriba de la tónica entonces aquí vamos a ver dónde está mi tónica aquí está mi nueva tónica mi bemol bueno entonces empieza aquí arriba bueno pueden hacerlo aquí en esta octava o podrían hacerlo acá entonces tendríamos aquí si tengo que cerrar bueno y faltó el arpegio recuerdan en quinto grado en cuarto grado perdón en este caso lo puedo hacer aquí si haciendo todo el arpegio de la bemol mayor este como en las otras dos tonalidad ya no lo tengo cerrando entonces tengo que buscar más bien hacerlo acá si en caso que lo haga acá hago aquí abriendo aquí puedo hacerlo puedo hacer eso porque ya no tengo más notas graves o igual hacerlo acá ya deciden son cosas que tenemos que ir adecuando a veces no funciona transportarla exactamente con la misma estructura pero si voy buscando la mejor manera para que se escuche bien entonces deciden si esa primer frase la hacen aquí o la hacen en esta parte aguda muy bien siguiente frase recuerdan que empezaba en una tercera arriba de la tónica ok entonces mi nueva mi nueva tónica aquí está y empieza una tercera arriba que sería aquí muy bien y ya la tengo y termino acá no aquí o igual podrían probar cerrando para hacer el acompañamiento aquí ya ustedes deciden en mi bemol ya es muy difícil acompañar no muy difícil sino que ya algunas cosas ya no las puedo tocar con los bajos por sobre todo por este la bemol que solamente está abriendo eso me limita en los bajos no hay tanto problema pero este la bemol que está solamente abriendo que no tengo la bemol cerrando eso me limita un poco entonces ustedes ya deciden o bien así lo pueden tocar y luego la última frasecita o de las últimas que empezaba en el quinto grado recuerdan aquí está mi tónica original y empezaba aquí entonces lo mismo aquí tengo nueva tónica entonces quinta aquí está la quinta entonces así así entonces siempre me referenció sobre la tónica tanto la original como la nueva en este caso y cerrando y el último arreglo se acuerdan como era entonces empezaba también la tónica aguda así de sencillo entonces toco todo eso ok ya no me alcanzó lo voy a hacer otra vez con el foie más abierta y que linda está la mañana y ya ahí está entonces ven las los parámetros o los puntos que seguimos fueron exactamente los mismos para las dos tonalidades entonces ustedes pueden hacer este mismo ejercicio para la otra escala extendida que sería la bemol y por por supuesto para do mayor en un acordeón de fa entonces ustedes hacen esto créanme que van a desarrollar una habilidad que pocos acordeonistas incluso pocos músicos desarrollan porque muchas veces solamente nos quedamos limitados a una tonalidad y de ahí no nos salimos entonces háganlo por favor les va a beneficiar muchísimo este ejercicio y empiecen a aplicarlo bueno amigos pues muchísimas gracias hasta aquí esta clase espero que realmente les haya servido y bueno les recuerdo que esta esta clase pertenece a mi curso acordeón diatónico desde cero que se pueden escribir aquí les dejo el enlace para hacerlo está súper barato y son un montonal de clases que ustedes pueden ver a su propio ritmo y también bueno comentarles que estas correas poner que son originales ya están a la venta también por aquí les dejo la información muchísimas gracias y nos vemos pronto hasta la próxima chau